Bienvenidos a Frontera Geek. El día de hoy les traemos a Scar Predator, versión con máscara, el depredador protagonista de la cinta Alien vs Predator del año 2004. Pero en vista de que son tan similares, también les echaremos un vistazo a Celtic y Chopper, sus hermanos de iniciación, figuras de la línea Predator de Neca. Miles de años atrás, una raza de cazadores extraterrestres llegó a nuestro planeta. Enseñaron a las antiguas y primitivas culturas humanas cómo construir y fueron venerados como dioses. Utilizando a voluntarios humanos dispuestos a dar sus vidas por ellos, los extraterrestres criaban especímenes de la especie más peligrosa del universo, el xenomorfo. Y con ellos empezaban el juego de cacería en el que sus jóvenes se probaban a sí mismos como cazadores capaces y honorables. Muchos siglos después, en el año 2004, anomalías térmicas en la Antártida atraerían una expedición investigadora de la Corporación Weyland, sin saber que habían llegado para ser el medio que permita empezar una nueva cacería. Siendo encerrados en una ancestral pero muy avanzada pirámide, los miembros de la expedición serían impregnados, dando nacimiento a xenomorfos, las presas con las cuales un grupo de cazadores no sangrados debían iniciarse y lograr ascender de rango. SCAR, CELTIC y CHOPPER DEPREDADORES Antes de empezar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal, cuyo apoyo nos ayuda a continuar con la creación de contenidos. Muchas gracias amigos. Y un saludo a nuestro amigo Álvaro de Predadictos y Alienados, cuya colaboración hizo posible hacer esta reseña. SCAR y sus hermanos no son figuras tipo Ultimate, por lo cual sus empaques eran de tipo blister. Diseño con la imagen de SCAR de fondo, edad orientada, de 17 años a más y el nombre del personaje en la parte superior. La lámina con los logos e imagen de la figura en la parte inferior. Por debajo, el nombre del equipo de NECA responsable de esta figura. Y en la parte posterior tenemos el diseño típico. Una imagen de la figura, el logo de Alien vs. Predator, una reseña de la película y la imagen de las figuras disponibles en esta wave. No tengo los otros empaques aquí, pero el diseño es el mismo, diferenciándose, obviamente, en las imágenes y la sinopsis del personaje. Cabe señalar que esta versión de SCAR corresponde a la serie 15 de la línea, mientras que Celtic y Chopper pertenecen a la 14. Estas figuras ya tienen buen tiempo, por eso mismo, Celtic y Chopper tienen algunas modificaciones de customización en pintura, de manera que centraremos la reseña en SCAR que está completamente libre de estos cambios. Las figuras de Alien vs. Predator comparten todos el mismo molde de cuerpo y se diferencian solamente en la cantidad y color de las piezas de su armadura. Dentro de ellos, es SCAR el que posee la armadura más completa, con base de pintura gris oscura y dry brush color plateado. Armadura en forma de garras en los pies. Podemos apreciar que su armadura tiene una textura porosa muy detallada en las placas que la componen. Funda para la daga ceremonial en la pierna derecha. La armadura lateral del faldón no está adherida a la pierna, pero la rodea mediante una correa. Cinturón con shurikens y otros dispositivos. El faldón está unido a la armadura mediante una tira, tanto delante como por detrás. Brazalete derecho para garras. Brazalete izquierdo con panel de autodestrucción con tapa articulada. Muy detallado. Armadura adherida en los bíceps. Y hombreras de material flexible. Armadura de pecho y espalda completas. Una pequeña pinza en este punto para su lanza. Colgante de huesos cruzado. Y la cabeza. Máscara de similar diseño al del clásico Jungle Hunter. Base oscura con dry brush plateado y visores ligeramente celestes. Nótese la marca de la victoria en la máscara. Más en relieve que pintura. La biomáscara tiene los pequeños cables que se conectan con su backpack. Y largos y numerosos dreads con anillos dorados, plateados y cobrizos. En el caso de Celtic y Chopper tenemos ligeras diferencias respecto a Scar. Celtic solo tiene armadura lateral derecha en la pierna. Chopper no tiene ninguna. Ambos tienen el faldón con los mismos detalles. Ambos carecen de la tira de armadura abdominal frontal. Colgantes de huesos en posiciones diferentes. Los brazaletes de Chopper poseen un compartimiento para un tipo diferente de cuchillas. Las mismas que ya vimos en el video review del Temple Guard. Celtic posee un brazalete izquierdo único. No es un panel de autodestrucción, sino más bien un lanzarredes. El que utilizara para intentar vencer al alien luego conocido como Creed. Y la más obvia de las diferencias, las biomáscaras. La de Celtic es muy similar a la de Scarface de Concrete Jungle. Y finalmente la de Chopper. Diseño muy peculiar y detallado, pero el menos llamativo de los tres a opinión personal. De más está decir que Scar y sus hermanos son excelentes e imponentes figuras, más aún estando juntos. Y eso nos lleva a su escala, la cual evidentemente comparten por estar hechos con el mismo molde. Aquí la comparación con figuras de 6 pulgadas. Con figuras NECA y McFarlane de tamaño estándar. Ligeramente más altos que los Predators de los moldes del Jungle y City Hunter. Y finalmente con Aliens, sus némesis. Calificación. Los Predators de Alien vs. Predator son excelentes figuras. Tienen buen trabajo de esculpido, muchos detalles y pintado muy bueno. A veces el pintado de las redes del cuerpo es sin embargo muy mal ubicado, siendo necesario hacer correcciones. Conviértete en miembro del canal y ayúdanos a seguir creando contenido. Recuerda que también obtendrás algunos beneficios exclusivos para ti. Te esperamos. Veamos la articulación. Pueden girar la cabeza a los costados. Rango vertical muy limitado. Rango lateral casi inexistente. Elevación de hombros buena. Giro sin problemas. Rotación de bíceps. Doble articulación de codos. Rotación de los brazaletes. Tapa del panel de autodestrucción articulado. Articulación de bola en las muñecas. Permite giro, pero poca flexión. Tenemos articulación entre el tórax y el abdomen, pero está muy limitado por las tiras de armadura. Un poco menos en el caso de los otros dos. Mismo caso en la cintura. Giro en el origen del muslo. Giro en la rodilla. Doble articulación. Y articulación de bola en los tobillos. Calificación. Las figuras de molde AVP carecen de varias de las mejorías que vinieron posteriormente con los lanzamientos Ultimate. Rango limitado de la cabeza, falta de bisagra en las muñecas y torso extremadamente limitado por la armadura. La figura puede moverse, pero mucho menos que los del molde del jungle o City Hunters. Celtic y Chopper pueden subir a 6.5 solo por no tener la tira de armadura del abdomen. Pero por lo demás, están igual de limitados. Recuerda que todas nuestras sesiones de fotos están disponibles para ti en nuestro Patreon. Apóyanos. Ahora veamos los accesorios. Scar viene con la mano derecha en puño y la mano izquierda extendida. Tiene las enormes cuchillas. Una extensión de las armas básicas de los Predators estándar. Accesorio único. Adicional, viene una mano derecha en forma de grip para sostener armas. Las cuales son, la lanza, contraída, la cual también puede colocarse en la pequeña pinza de su espalda. La daga ceremonial, la cual puede ir también en la funda de su pierna. Y el shuriken, accesorio muy común y ya bastante conocido. Finalmente, su Backpack y Plasma Caster. La base del cañón puede deslizarse en el canal en el que está insertado. Y el cañón mismo tiene gran rango de movimiento gracias a las dos bisagras y los dos puntos de giro de su soporte. El Backpack es el mismo para los tres. Solamente varía el cañón. Diferentes características siendo el de Chopper el más pequeño. Celtic viene con la mano izquierda extendida y la derecha en forma de grip para sostener sus accesorios. Daga ceremonial, shuriken y lanza extendida. Finalmente sus cuchillas, las de tamaño estándar. Chopper viene con puños en ambos lados, de manera que no tiene cómo sostener sus otras armas. El shuriken, la daga ceremonial y la lanza contraída. Trae las cuchillas más pequeñas, las que simulan estar completamente retraídas. Pero también trae dos sets diferentes de cuchillas para el compartimiento especial de sus brazaletes. Tal como en el caso del Temple Guard. Finalmente, trae dos calaveras empaladas que pueden ser colocadas en la pinza de su espalda y en el surco de su Backpack. Como ya lo hemos comentado en otras reseñas, tanto las armas como las manos de cada uno pueden ser intercambiadas entre ellos indistintamente aumentando las posibilidades. Calificación Si calificáramos a cada uno por separado en este rubro, todos tendrían siete, puesto que tienen una cantidad de accesorios aceptable. Pero todos carecen de lo que el otro tiene, ya sea en armas o incluso lo más básico, las manos intercambiables. Pero si los calificamos como grupo, ya que uno se complementa con el otro, alcanzan un nueve. Quizás pensaron que les daría un diez, pero no. Ese diez se hubiera alcanzado si Scar hubiera incluido la cabeza sin máscara de la variante. Claro que para esto, tienen que tener a los tres. Así que, se quedan con su siete. Calificación final Pese a las limitaciones de articulación, los tres cazadores son buenas figuras. Ya sea que tengan solo a su favorito o a los tres, definitivamente serán un buen añadido a su colección. Un agradecimiento y saludo especial a nuestro amigo Walter Urtiaga, por su apoyo para enriquecer el contenido de este video. Amigos coleccionistas de Perú, la tienda del coleccionista tiene lo que necesitan. Variedad de figuras de muchas y diferentes franquicias y a muy buenos precios. La tienda del coleccionista está ubicada en la ciudad de Tacna, pero hace envíos a todo el Perú. Encontrarán el link a su página de Facebook y el número de contacto de WhatsApp en la descripción de este video. No dejen pasar la oportunidad de conseguir esa figura que tanto estaban buscando. Esta reseña llegó gracias a nuestro amigo Álvaro del grupo Predadictos y Alienados. Síganlo en Facebook para novedades del mundo de los coleccionables. No olviden apoyarnos a través de Patreon y las membresías del canal. Esperamos que nos dejen su like en este video y que se suscriban activando la campanita para que reciban las notificaciones de todos los videos que traeremos para ustedes. Soy Dexeo, gracias por su apoyo y preferencia. Hasta la próxima.